No me estás respondiendo, Maxi. ¿Qué le dijiste? Nada, una cosa nuestra. Discutíamos. Pero le dijiste algo de una empleada, de las empleadas, no sé qué. ¿Qué sos de las empleadas? Mirá, Barbie, estábamos con Luciano peleando. Últimamente estamos peleando seguido. Estamos en una relación media tensa. Sale la tanada, empezás a tirar. Yo tiro cualquier cosa, lo ataco. No me importa, no me importa lo que me estás diciendo. Decime lo que le dijiste. Si justamente no fue tanto, decímelo. No estaba diciendo nada específico. Estaba hinchando las pelotas, lo estaba molestando. Nada más. Voy al baño. Hola. Hola. Sabés que tenías razón con lo que me dijiste. ¿Te fijaste? Con respecto, sí, había una cámara en el auto, pero qué... Me siento. Sí. ¿Vos lo conocías de antes, el tipo este? No, no, yo no lo conozco antes. Lo conozco muy poco en realidad, pero Luciano sí, tiene bastante confianza con él. A mí igual no me cierro, o sea, ¿para qué carajo me pongo una cámara en el auto? Si no sé qué se pensó, que... No sé, no sé. Por ahí Luciano le contó toda nuestra historia, lo que pasó y se puso paranoico. Está bien, pero igual no me cierro. O sea, a ver, me dice que sea el chofer de la mujer y me pone una cámara en el auto. Si con Carolina no pasa absolutamente nada, no entiendo. Bueno. ¿No pasa nada? ¿Seguro no pasa nada? Sí, seguro. Soy el empleado del marido. Nada más. Bueno. ¿Qué te hagas cargo? Debe ser que está paranoico con su mujer, no con vos. Bueno, Bárbara, pero si vos los vieras, cómo interactúan entre ellos, cómo se miran, no dirías eso. Cómo ella lo mira a él... Julián, por favor. ¿Sabés la cantidad de parejas que hay que fingen amor? Te tengo que decir yo, no compres apariencias. Yo no compro nada. ¿Qué? ¿Estás celosa? Sí. Estoy re celosa. Pensé que me ibas a dar una vuelta. Me ibas a decir, no, ¿por qué? No, estoy celosa. No me importa lo que pienses, podrás pensar que no tengo derecho a estar celosa. Pero ¿sabés qué? No me importa. Estoy celosa. Y te voy a decir algo. ¿Por qué no te metés en internet a fijarte quién es Carolina? A mi madre. ¿Eh? Cuando sepas, o sea, tengas dudas de una persona, ponés su nombre, su apellido en internet, salta toda la verdad. Porque esa mina es muy rara. Bárbara, ¿la buscaste? Sí. Ay, me muero. Ay, ¿cómo te pegó? Por favor. ¿Qué me estás diciendo? Estoy hablando en serio, ¿no? No es como para que me pegastes, ¿entendés? Así, me megastes en la cara. ¿Por qué no buscás? Es una mina rara. Está completamente diferente. Como era antes, apareció una página de compañía. ¿Sabés qué? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea... No me interesa. Me hubiese gustado mucho que te preocupes por mí antes. Cuando te tendrías que haber preocupado. Que ahora me digas... Yo siempre me preocupo por vos. Julián, que te quede claro. Sí. Es un tema pasado, no lo voy a hablar. Si ella quiere hacer o hizo lo... A mí no me importa. Mientras a mí me paguen, lo demás me da igual. Cuidate. Bueno. Hola. ¿Qué haces? ¿Bien? Bien. Guarda, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con qué? Ya tuviste problemas por este tipo. Basta, por favor. Estaba hablando nada más. No me persigas así. Sí. Hablando, sí. Escuchame, ¿me llevas? Sí. Dale, va. ¿Lo tenés ahí? Bueno, a ver. Yo pago, yo pago, yo pago.